No me ronco porque no te sale, ando picante en zonas barriales, el código no cambia si chambes pa que jales Me queda cabrón, me queda cabrón, ay Dios, ma hija de puta, si prendo un blon, un blon, me queda cabrón, me queda cabrón Ay señores Señores, buenos días, buenos días, pisando República Dominicana de una vez, trabajando, aquí estoy La entrevista para esto no es radio, hablamos de muchos temas pendientes y de paso, nada señores, el garden Soldado Así como lo oyen, todo el mundo desde anoche está loco, viendo el mapa, buscando boletos Hay sorpresas, muchas sorpresas, todavía estamos en un 35% de las sorpresas Nosotros dijimos señores, que íbamos a ser el party más grande de la historia de Nueva York Así que recolguí y prepara, el miento, el garden soldado Hay mucha gente ahora sofocada, buscando boletas, que aparece una aquí, una allí Y cojan las boletas que vean en Ticketmaster ahora Vamos a tratar de abrir una o dos secciones más Vamos a tratar de abrir una o dos secciones más Pero ahora busquen las boletas que hayan señores, las que existan Para que no se queden fuera, y no esté la lloradera Dijimos que íbamos soldados Dijeron que íbamos a perder dinero, de que teníamos que vender la casa Y adivinen, soldados, quedan poquitas boletas, busquen el mapa Vamos a abrir creo que una o dos secciones, así que traten de comprar esos rápido Para que no se queden Especialmente mis dominicanos de allá, de la diáspora Los comerciantes, los auspiciadores, todo el mundo que se ha sumado a esto Moluco, dime No me ves, Molu, ¿está ahí? Moluco, ¿no creíste? Hola Molu Pendejo, ¿no creíste? ¿Tú me estás escuchando Moluco? Eo, oye, esto es RD Es RD, mira, con rima, que es de Puerto Rico Moluco, ¿tú estás por ahí? No te oigo Te dejaste de buscar esos coaltos ¿Eh? Moluco Esa gloria de General Garden Hola ¿Eh? ¿Vieron lo que mete la presión? Hola Molu No te oigo Oye No, no te veo Molu, no te veo Soldado, el Garden Vamos a tener que abrir un par de sesiones Pues se fue todo Bye La más te cae Me queda cabrón Me queda cabrón Ay Dios Me queda cabrón Me queda cabrón Me queda cabrón